Gana Paraguay, ya ustedes saben, tres goles por cero a la selección uruguaya, ganó Argentina, dos por uno a Ecuador, ganó ayer Chile, seis por cero a la selección débil de Venezuela, y comienza a jugar Colombia frente a Perú, y el relato es de William Minascoche. Aquí estoy, narrándole fútbol, una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida, y la prueba de parejada ahora en el 4 posterior del conjunto peruano, la prueba que viene atrás para que recupere Soto, levantando sobre la cuerda de campo, metiéndose con daño, arranca desde el fondo, cerrando ahora Colombia, se juega, repito, en la mitad del campo, esto se inició, es el gol Caracol 97. Se repite más o menos la misma distancia de hace un minuto cuando caía Palacio, ahora en la afectado fue Solano, y desde la parte izquierda, Cerrano, que se abre el propio Palacio, pide la balota, y arriba dos hombres en barrera, el piso Malderrama que está organizando, recibiendo instrucciones de Mondragón sobre la media luna. Andoli de Ávila se abre y va a cubrir la salida de Caraza sobre el ángulo derecho, se va a escuchar y se va a pegar Reynoso, toma distancia desde el fondo, viene Solano, primero, bajo, bien, pegó fuerte, pero Mondragón controló bien, y el público aplaude a la salida de Mondragón para darle confianza al quedo de Colombia en el gol Caracol 97. El tiro de esquina, repito, lo va a hacer Palacio, ahora sí, prueba suerte, viene el largo, tiro peligroso, golpe de causa de Bermúdez, la ha dejado otra vez en Palacio, Palacio calcula, síndole, va a pegar, va a caer Andoli de Ávila, entrego abierto, el esférico Reynoso, que llega por el esférico, le va a pegar desde el fondo, fuerte, prueba suerte, Perú consolado, el tiro salió de pie, partido, bravo, bravo, tracita el gol Caracol 97. ¡Vamos Colombia! Colombia quiere musiquita, quiere ritmo y quiere sabor, pues con mucho gusto. Aquí le tenemos Colombia con Valderrama, el pibio que se queda con el esférico, le canta por la marticienda, va el piba, ahora sí Andoli de Ávila, el pibama, el pibama, viene el primero, viene el primero, viene el primero, viene el primero, que sí, 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 lo manda por el medio, fue suelto para el esférico, rechazo, y mando el negro de esquina, se sacudió al estadio. Era el primero, señores, qué salida rápida que pase el de Valderrama, qué salida la de Ávila. No le llegó el balón al tren, qué pesar hombre, después de semejante jugada. No le llegó el balón al tren, rechazó Perú, y es un tiro de esquina que va a levantar ya Valderrama. Va por la puerta, Rincón también. Bola metida, sobre el ángulo izquierdo, sigue con el esférico, persiolí, va el limpio, sacó al rincón, sigue con el esférico, mando el final de la calda, para para la cima, para el superférico. En el medio abajo, avienta, fue el arquero Mondragón, con el palo de su mano derecha, donde esa pelota, al tiro, a la esquina. Tiro de esquina, el ángulo, chan, chan, chan. Pasó como Pedro por su casa en velocidad, con un gran dominio de balón a este Palacio, se está advertido, el que le puede hacer daño a Colombia, bien Mondragón. La pretenda, desde el fondo, fue para Serrano, otra vez para Palacio, levantó la pretenda, el rechazo fue desde el fondo, para que recupera del tren. De una para Solano, se queda con el esférico, Valderrama, con el escarico, viene la construcción, el conjunto colombiano, la ofensiva de Colombia, le mandó a Antonio de Ávila, otra vez con Valderrama, Valderrama. Levanta con el pecho, rechazo, entra con la pretenda, la parte, está para Wilmer Cabrera, el público, malpita en la tribuna, mete a la punta de la cabecera, desde la contraria, está bajando del tren, Valencia construye el tren, va el tren, va el tren, va el tren, ahora, la va a meter al fondo, una bola calculada, faltó puntería, la intención fue buena, se fue el saque de meta. Copa Mustang, alma y corazón de un país que vibra con el fútbol profesional colombiano, dígelo en el estadio, gózalo en televisión. Copa Mustang, la jugada de todos. La pista de la banda sucede en 26 minutos, señoras y señores, favorece al conjunto peruano, está subiendo Solano, ángulo derecha, tribuna de Occidente, levanta la mano a los jugadores que se encuentran destapados, por un lado de ellos es Palacio, precisamente, sobre la marca se encuentra el Carepa Gaviria, lo ha sacado del camino, se va a incorporar, y ahora y reloj con la marca, llega Galeano, el Carepa se vuelve a incorporar, levanta la punta a Solano, también llegó a la comisionada de Valderrama, y el marco, le pegó Caraza, la peor trasera de Piada, ahí regresa Edis, Caraza, sube hacia la esposa de Perú. La punta sobre la mitad del campo, está saltando ahora desde el fondo, Carti, insistió, va a ver el rechazo, la punta de Rincón, arranca Rincón, viene el primero, viene el primero desde ahí, Rincón, Rincón, por el esférico limpia el camino, que quieren negar, se acompaña Valderrama desde atrás, va a hacer el paseando, y se necesitaba por la parte derecha, le quedan en el primero, ahora se acomodan las peruanas en el fondo, ataca por el flanque derecho el conjunto colombiano, ataca Rincón, la pide el tren, come la parte derecha, el tren le va a pegar, viene abajo, Sol, la riquera otra vez, viene el remate de Wilmer, sobre la parte izquierda le pega Percio Olivares, sigue la punta, lateral, sobre el ángulo izquierdo. Atropelló Colombia, llegó bien con el tren, el remate se quedó en Valerio, insiste Colombia. Insiste, atropelló, Valderrama, le mandó a Rincón, viene el Rincón, la boca tarde de ahí, Rincón, para el esférico, la cabecera de la diapaca, la Rincón, perdió el culo de tiro, por la base de Ramón, 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 suerte, enga, azoto, se fue al tiro, la esquina, esa pelota. Séptimo del juego, tercero para Colombia, que llega con fiereza sobre el premio de Perú. ...alderrama, le mandó, Bermúdez al fondo, fue la pelota, en falta dice el central, hubo falta. Cabezazo de Bermúdez al fondo, no valió la anotación, el central le conviene al fondo, al arquero Valerio, es el gol que a la gol, 97. ...cuenta, señoras y señores, Colombia, cero, Perú, cero en esta noche, noche de Barranquilla, de Curramba, de Alegría, de celebración del 84, Dios mediante. La parada para Lonelli, no la parezca, salta Wilmer Cabrera, salta Wilmer Cabrera, la cabecera, Rincón, sí, Rincón, sí, esta fue la primera, el primero que sí, que sí, el segundo, el segundo, la segunda, la segunda, el segundo, el segundo, primero, después, Rincón, sobre la brecha, el segundo, esa pelota esquiva, en coqueta, se fue al tiro de esquina, increíble esa pelota. Increíble, no entró, le cayó el tren, era gol, señores, le pegó con todo el tren Valencia, y la sacaron de la raya, y otra vez la sacó de la raya, hay que darle ese número 5, compañero Serrano, el mérito total, es para récord Guinness esto, sacó dos veces la pelota de la raya, el mismo jugador, en el piso, sentado en el piso, increíble. y se lesionó, se lesionó a Osmán López, y me parece que es delicado, en la jugada anterior, apoyó más la rodilla izquierda, uy, qué lástima esto, señores, lo vimos torcerse de dolor, retorcerse de dolor, uy, no, qué lástima, ojalá que no, hombre, pero se mete el médico, lo vimos apoyar, de esas lesiones de rodilla, que hemos visto en Valenciano, y en jugadores de Colombia, en otras oportunidades, qué pesar, pero lo vemos, bastante mal a Osmán López, en la jugada anterior. En el siglo XXI, la tecnología erradicará del planeta el robo de automóviles, lo sorprendente es que ya lo está haciendo, Low Jack. Estamos en el último minuto, ojalá estemos equivocados, pero me parece que es de esas lesiones de rodilla, complicadas, se duele, Osmán López, vamos a ver la repetición de la jugada, van a ver ustedes que cuando él rechaza, hay cambio, no sigue, es que lo vimos, van a ver ustedes la repetición, mire, él cae mal sobre la rodilla, mírelo, ahí mire, se le tuerce totalmente la rodilla, no puede seguir Olmán López, señores, se prepara el Chaca Palacio, qué pesar, hombre, hacía un gran par, mire cómo se le dobla la rodilla derecha, compañero, mire, se le dobla totalmente la rodilla derecha, es de las lesiones que uno dice, ahí el jugador no puede seguir, porque lo hemos visto muchas veces en esto del fútbol, qué lástima, vamos a confirmarle más adelante, la gravedad de la lesión, pero es de esas lesiones que el jugador no puede continuar, ya pidieron el cambio, está calentando el Chaca Palacio, que hace su debut ahora en la selección de mayores, qué lástima esto, hombre, nos están acosando las lesiones últimamente, no nos dejan las lesiones, en una jugada en la que va a rechazar un balón, cae mal parado, inmediatamente el jugador queda inhabilitado para seguir jugando, va a acabar el primer tiempo. Efecto a Cabrera recibe de Bermuda, levanta la balda, viene la mitad del campo, golpe de cabeza en el rechazo, estuvo Jallo, sigue con el esférico ahora Reynoso, busca la salida por la derecha con Serrano, levanta del cuarto de campo, Solano en la salida, entrega sobre la parte derecha, ojo con Garaza, que se levantó Bermuda, se en el rechazo, entrega a Montalagón, y este les pega para despejar. La aprieta contra... Eficient elimina el mandor y mantiene los pies frescos, un pie Eficient es un pie feliz. ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Nueva uno, Columbia Ciro! Bueno, y si estaba difícil, pues ahora sí se puso peor de complicado este partido. En 17 minutos, señores, hace un cambio Oblitas, ingresa al partido el número 14, Jorge Soto, y sacaron a Carazas, el número 13, que hizo un buen partido. Un mal saque, nadie reacciona, se lleva la pelota ante la mirada de Rincón, se quedó mirando como el jugador Pereda sacaba el remate, le pasó por encima al Chaca, y Columbia pierde otra vez en Barranquilla, y en la misma desesperada del partido anterior, y mire cómo juega este Palacio.